Ay, mejor yo prefiero, déjame yo cocinar ahorita, déjame yo escuchar una alabanza que yo tenía en mente en el día entero. Ay, sí, ya me conté. Ay, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo. Oh, yo te adoro, Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. No, santo Dios. Oye, 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 va esa, va esa música, yo quiero hacerte una pregunta. Venga acá, ¿y por qué tú me estás interrumpiendo mi alabanza? Hermana, yo vengo a hacer una pregunta, esa música está demasiado alta. Permiso, que yo estoy escuchando mi música. ¿Usted hizo algo de comer? Yo no tengo tiempo para cocinar de aquí. ¿Cómo que usted no tiene tiempo? Yo no tengo tiempo para estar cocinar de aquí. Mire, déjame yo buscarte el caldero. Necesita que yo te busque la rola, me echó a la canela. Yo te lo compré. ¿Qué caldero, hermano? ¿Qué caldero, hermano? Míralo aquí. ¿Para qué tú tienes el caldero? Yo no, para cocinar, pero como te dije, yo no tengo tiempo. Es más, te pégate de mí, que tú tienes un papagrabo encima. Me estás variando con esto lo que tú tienes. Yo no entiendo, ¿qué cristiano? Que la biblia dice, la biblia, según los cristianos, que la mujer se somete a su marido. ¡Oh, yo sí! ¡Yo me meto por bien, Emma! ¿Verdad que la hermana Sara iba a pasar por aquí a visitarme en el día de hoy? Ah, mírala aquí donde llegó. Y cuéntame mi hermana ¿Cómo está todo? Todo está bien, gracias a Dios ¿Cómo está por aquí todo? Aquí estaba leyendo una porción bíblica en el libro de Mateo Qué bien, yo siento como que usted siempre está metida en la Biblia Hay que hacerlo hermana Esa es la única forma en la cual uno puede seguir hacia adelante Sí, no, no, y cuando yo la veo allá adorando al Señor allá en iglesia yo digo Jehová, dame un poco de lo que tiene esa mujer Sí, la gloria es del Señor ¿Y cuál es el secreto para tanta unción y tanta armonía? Yo sé que hay una armonía aquí en su casa porque se siente y lo veo solamente cuando la veo a usted Me imagino que hay mucho amor, mucha felicidad aquí en esta casa Ay, sí, lo que pasa es que nosotros siempre tratamos de mantener a Dios primero Pero el secreto mi hermana es la oración No, 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 de eso ¿Usted cree que volvemos juntos a los ciertos días? ¿Entendé? A ver si usted vea un poquito de ese sentido Ay, sí, mira, es más Este domingo por la mañana vamos a hacer un retiro tú y yo en la iglesia Bueno, y aquí, hermana Me gustaría como juntarnos aquí Yo venir y poder seguir comunicando acá Sí, usted puede venir, pero Yo prefiero que usted venga antes de las ocho de la noche Porque está bien, mi esposo Está trabajando, llega a la casa Está bien, pero Está bien, hermana, cuéntame que me voy a ir Entonces, y tú seguimos aquí Nos vemos en ese día Ay, sí, pero gracias por la visita Amén, amén Ay, Dios Ay, Dios, déjame ir Que se me olvidó una cantera Ay, pero me voy a mozarlo Hablo un poquito con la sierva Porque seguro ella tiene que tener Un secretico que me vas a dar hoy mismo Ay, pero me acuerdas, ¿también está? Qué raro Bueno, hace año que yo vine para poder cumplir No puede pasar nada aquí Porque con su atención que tiene esa sierva Déjame decirte que todo se puede Yo no sé Yo no sé qué cristiana eres tú Porque aquí no le guardas comida Yo soy una hija de Dios ¿Qué hija de Dios? ¿Cuántas veces le tengo que repetir lo mismo a ti? Dí que la gente Oye, a mí se me gata la saliva De decirte lo mismo Tanto que tú predicas Dí que del infierno Sí, sí Tú te vas para el infierno Si no te repientes No, el que te va para el infierno Él es tú Déjame decirte Claro que sí Yo no soy cristiano No, claro Hijo del mismo diablo eres tú Sí, pero tú también Tienes que ser Tienes que ser una hija del diablo Ah, te equivocaste Te equivocaste, te equivocaste Yo lo que hago es defender Ah, sí Claro No tengo derecho de defender Que déjamelo decirte No, no estoy cansada Escuchalo Yo no, de verdad que yo no sé A mí no me haces tocando 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 ¿Qué te pasa? Yo no sé Yo no sé qué cristiana es que tú eres Lo que tú eres Tienes que ser una hija de esa panada No, hijo del diablo eres Ay, hermana Oye Ay Hermana, ya lo escuché todo No, lo que pasa es que tú no entiendes Hermana, espérese, espérese Y ahora que usted se da cuenta Que es una mismísima hija del diablo Dice que es predicando Mira esa mujer ahora me empujó Los otros días me tiró un caldero Por los pies Y eso que yo no soy cristiana ¿Qué usted va a decir a eso? Hermana, yo te cansé de la vida de apariencia Eso es No pelees No pelees Espérate que falto yo No pelees Yo no sé para qué tú peleas La mujer sabia edifica su casa Mas la desear con sus manos la destruye Yo quiero que usted entienda algo Gloria al Señor El capítulo 18 del libro de los salmos El salmista le dice a Dios Yo te amo, oh Jehová Porque tú eres mi roca Gloria al Señor Porque tú eres mi castillo Y porque tú eres mi libertador Cuando usted tenga problemas en su casa Sea el esposo, sea la esposa Refúgiese la oración Refúgate en el ayuno O refúgate en la palabra de Dios Ahora cuidado si tú me tiras un caldero por la cámara Gloria al Señor Y no te olvides Que en eso sabemos Que somos de Dios Gracias por ver el video 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 Gracias.